Bueno, una tarde distinta, esta vez soltamos con la caña en la mano, vinimos a visitar a nuestra gente amiga de Grilón, y si es a través de hermanos, estamos acá con Andrés, vamos a hacer una recorrida por la fábrica, por ser el lugar donde se publica la mejor multi y mono filamento de Argentina, y por qué no decirlo, también de América. Así que, gracias Andrés por recibirnos, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, vos nos vas a mostrar un poco de qué se trata esto. Por favor, sí, bienvenidos, acá es la cocina, acá es donde se cocina lo que el pescador quiere que funcione bien, que es nuestra tanza, que va para varios lugares del mundo, así que son bienvenidos, y ahora les vamos a mostrar un poco cómo es, cómo se cocina la tanza acá en Chivicoy y en la fábrica. Y como siempre decimos, súper resistente, versátil, lo mejor del mercado, Grilón. Ah, el dinero tan particular. Grilón, lo mejor del mercado, grilón, y ahora sí, lo mejor del mercado, grilón, y ahora sí, es lo que paseando a las que se cuesta, y ahora sí, lo mejor de tu cuerpo, lo mejor de tu cuerpo, y ahora sí, Esto es el principio de la cancha de Pemexa, funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.